Estamos, hemos organizado, programado un ciclo de conferencias que tienen que ver sobre el tema del muralismo como se fundó realmente y hasta donde ha llegado hasta estos últimos momentos y este es el tercero que vamos a hacer, que vamos a proyectar sobre obras de arte de los grandes muralistas mexicanos que fueron los pioneros en México que se le conoce como la triada o la trilogía muralística donde está David Alfaro Siqueiro, Diego Rivera y David Alfaro Orozco así como también aquellos que se iniciaron con ellos e hicieron todo un movimiento importante del muralismo en México y que eso tuvo realmente una proyección para América Latina de manera que este sábado 10 vamos a proyectar la trilogía muralística y sus más representantes creadores eso va a ser este sábado 10 a las 18 horas aquí en la Escuela de Muralismo y Arte Comunitario EMAC que está ubicado en el chalet de los ingleses que es la calle Brown número 50 así es que están invitados realmente a decirles que la entrada es gratis así que vamos a estar aquí esperándoles y bueno todas y todas van a ser bienvenidos realmente a compartir estas ideas y estas imágenes el cineforo no es abierto a toda la comunidad fundamentalmente para los artistas que han incursionado el tema del muralismo sobre todo para fortalecerse así como todas y todos los alumnos que tenemos en este taller de verano que es a iniciación al muralismo los días sábados, los días martes y jueves que es delicado a docentes de arte y artistas también y hay un semillero, el semillero 1, el semillero 2 de creación plástica donde hay niñas y niños de 7 a 18 años así es que están invitados y todo esto se está haciendo en las noches de 17 a 20 y media de manera que estamos abiertos acá y los sábados de 9 a 12 así que el cineforo no es para todas y todos sobre todo porque tiene un lenguaje bastante accesible realmente a todo el mundo así que pueden venir todas y todos recalco que esto es gratis, así que bienvenidos